Es un sector que sabe de crisis pero que ya empieza a saborear la reactivación. Después de dos años los empresarios de la madera de todo el país se reúnen otra vez en la Expo Corma, momento propicio para analizar la coyuntura económica de uno de los sectores más potentes en la economía nacional y uno de los más golpeados por la crisis financiera. La crisis nos ha afectado fuertemente. En efecto, este año las exportaciones del sector caerán alrededor de un 20% comparado con el año 2008. Al mediodía se cortó la cinta inaugurando cuatro días de feria, pero no pasó desapercibido el llamado de los empresarios para que el Estado se esfuerce en generar un ambiente de estabilidad en la zona del conflicto mapuche. La autoridad maneja el Estado, la autoridad tiene todos los medios para hacer esto. Por lo tanto, tienen que actuar de manera de concitar los diálogos y los consensos necesarios para terminar con este ambiente de violencia. Por lo menos en esta región estamos muy satisfechos de lo que estamos haciendo en esta materia. Cada dos años la Expo Corma concentra a lo más representativo del sector maderero y forestal. Son más de 2.500 las personas que visitan los stands de empresas ligadas al sector. Vienen de todo Chile a generar importantes lazos comerciales. Muy bonito, alta tecnología, cosas nuevas para abroenter. Varias cosas que se relacionan con el rubro y que sirven bastante para buscar proveedores nuevos. Habrá una serie de seminarios. Este año la feria se centrará en materias como las energías renovables, el calentamiento global, las prácticas proteccionistas a nivel internacional y los incendios forestales, que generan grandes pérdidas al sector. Estará abierta hasta el sábado cuando se desarrolle el tradicional torneo maderero y la fiesta forestal. Estará abierta hasta el sábado.